Y ellas enseñan a su vez, a sus hijos, a hacer proyectos de vida, unirnos todos dentro de el itinerario formativo en el cual los educadores, a los chicos, les enseñan a hacer proyectos de vida, porque no es cuestión solamente de que sea el animador pastoral que tenga que hacer que los chicos tengan proyectos de vida, o sea, son los educadores en general los que tienen que conocer esto, y tienen que conocer cómo hacer proyectos de vida porque ellos son los primeros que tienen un proyecto de vida. Es por eso que a ustedes también yo les he hecho hacer esta práctica, ahora ustedes ustedes vayan a sus casas y háganlo, pero háganlo bien, ¿no? Tómense su tiempo para hacerlo bien y decir el próximo año, el próximo año decir, yo tengo un proyecto de vida y lo tengo que renovar este año, así como rondando en SOA, ¿no? Igual, este es mi SOA, este es mi seguro, ¿no? Mi seguro de tránsito para poder transitar con libertad y con mayor firmeza en el camino, ¿no? O sea, construir la casa con roca. Para ello debemos vivir en primer lugar reconciliados, en segundo lugar, nutrirnos con el cuerpo de Jesús y con su amor, con una sólida vida enclavada en la oración, como decía nuestro amigo José. Don Bosco para ello nos ha regalado una espiritualidad, la espiritualidad del cotidiano, de todos los días, del momento a momento. O sea, la espiritualidad salenciana no es una espiritualidad como los jesuitas, o una espiritualidad como lo de los judeis, o una espiritualidad como la de los dominicos. Es una espiritualidad muy simple, vivir el día a día, con simplicidad, pensando en las cosas del Señor. Hacer bien, como le decía a Domingo Sabio, Don Bosco le decía a Domingo Sabio, la penitencia más grande tuya será hacer bien lo del cotidiano, lo de todos los días, lo de cada día. Proponernos un proyecto personal de vida es ante todo un momento fuerte de una visión de vida y de enfrentamiento con el Señor y con el Evangelio. Es un medio muy apropiado para integrar los diferentes aspectos o dinamismo de la vida con el fin de lograr una madurez unitaria. Es un instrumento que sirve de constante referencia para el autocontrol y el acompañamiento del proceso durante el cual se propone este proyecto. María nos ayuda a construir la casa sobre roca. La gente que entra en contacto con nosotros, especialmente nuestros padres, nuestra futura familia, como decía yo a los chicos, nos lo agradecerán siempre. Demos la calidad a nuestras vidas y construyamos nuestra morada eterna. Que así sea. Bien. Entonces, ahora sí, hemos terminado. Bien. Entonces, gracias. Se me ocurre un detalle. A manera de práctica, hemos hecho nosotros nuestro proyecto de vida personal. Y a manera de práctica, ¿por qué no hacer el proyecto de vida como esposo? También, claro. Claro. Eso es normal. Eso tendría que haberlo hecho el día de tu noviado. Por eso es que fallamos. Por eso es que fallamos. Y esta cosa nos ayuda a poder desarrollar. Un proyecto de vida comunitario se llama así. Un proyecto de vida para la pareja. Claro. Si en nuestras charlas, en el momento en que nos prepararon para el matrimonio, en nuestras charlas para desmanar una de las charlas que ha sido un proyecto de vida, ¿te imaginas cómo sería el matrimonio? Tanta gente se salvaría, ¿no? Tanto matrimonio no se desaría, ¿no? Tanto matrimonio no se desaría. Cierto, padre. Una cosa que me pareció interesante. Está hablando Cristian. Algunos de los que estamos aquí hemos estado anteriormente en el taller y hemos elaborado también un plan de vida. Sería interesante que, tal vez como un previo a esta Asamblea Nacional cada año, cada uno venga antes, alguien devaluado su plan de vida, para ver qué conexión existe entre lo que nos habíamos planeado el año anterior, qué debemos continuar reforzando, qué debemos cambiar y poder hacer un camino de vida. Yo en realidad ahorita estaba viendo la hoja y me acuerdo, estaba tratando de acordarme del plan que hicimos hace dos años aquí mismo también, y creo que algunos de nosotros estuvimos acá haciendo, él me preguntaba, ¿dónde estará esa hoja de manera interesante que la traiga? No, el problema es que es un taller, pero es un taller vivencial, o sea, lastimosamente es poquito tiempo, hay que resumir, esto por ejemplo yo a los chicos los doy como retiro espiritual, cada una de estas frasecitas es todo un condensado de cosas, ¿correcto? y después trabajamos con los chicos momento a momento los tres días, los dos días y medio, tres días que dura el retiro, los dos días que dura el retiro, solamente esto, punto por punto, ¿correcto? Pero lo importante es seguimiento, ¿quién los sigue? Aquí están los catequismos, los animadores pastorales de Cuancayo, de Callao, de Breña, están aquí los animadores pastorales, al de Callao y al de Cuancayo, a los chicos animadores de grupos y catequistas, se les ha enseñado esto, ¿no? Y ellos podrán decirlo muy bien, ¿no? Ellos son los únicos que pueden decirlo si los chicos lo siguen o no lo siguen, porque es cuestión solamente de constancia, es cuestión solamente de seguimiento, es cuestión de saber evaluar, yo que le pido a los catequistas, a los catequistas se les pide solamente que se reúna una vez al mes, una vez al mes, que se reúna para evaluar casualmente esto, para evaluar su proyecto de vida y no dejarlo, ah, bueno, ya lo hice, un curso más, ahí vamos, la verdad, sí, o sea, se dirá, habrá servido para ese momento, habrá servido para ese instante, qué bueno, que tiene todo el tema, pero hay que ponerlo en práctica, esto es un instrumento para ponerlo en práctica, como la lección divina, igual, es para ponerlo en práctica, no es solamente para, ah, lo aprendí, ya lo hice una vez, qué bonito, me entusiasmé y después, Juan Katanga, abajo en el escritorio, en el archivo, ¿no? O sea, por eso, la mejor manera de comprometerse ustedes, al final ya verán sus compromisos, ¿no? O sea, yo les sugiero es que lo pongan en práctica enseñándoles esto a otros papás, yo no digo que sea todo el colegio, de repente, ojalá que pueda ser todo el colegio, ojalá que pueda enseñarle a todos los papás del colegio, ¿no? Pero lo óptimo es enemigo de lo bueno, como digo yo siempre. ¿Qué tal si tú te propones, por ejemplo, te propones hacerlo con los papás del primer grado y los papás del cuarto y secundario? Nada más, nada más, empezar con ellos. Y van a ver que, van a ver que, empeñándose en estos grupos pequeños, después del próximo año van a decir, ¿y yo por qué no también? Nosotros queremos hacer también como hacen en el primer grado, porque los del primer grado que pasan al segundo grado ya tienen ya, y la única cosa que hay que hacer es, como dices, evaluar los seguimientos, cómo van, cómo están, traigan sus proyectos para que, no para que yo mirarlos, sino para que tengan el espacio ustedes para que puedan revisarlo, ¿no? Dar el espacio para que puedan revisarlo, porque de eso se trata. O sea, a veces lo que nos falta son los espacios, ¿no? Si nos ofrecemos, por ejemplo, ahorita ustedes tienen espacios, yo me supongo que tengan a sus hijos e hijas en casa, ahorita, pero han tenido el espacio suficiente, tienen estos dos días para hacer algunas cosas de la pastoral familiar, entre ellas este taller, ¿correcto? Y en el tiempo. Pues bien, generar el tiempo, generar el tiempo, o sea, buscar una vez al mes para reunir a los papás y les traigan todo su proyecto de vida aquí. Muy bien, ¿de acuerdo? Le das tal vez una conferencia de unos 10, 15 minutitos, una vez y después, ahora, siéntense a revisar. Entonces, todos se sienten a revisar. Tienen 20 minutos, media hora para revisar. Muy bien, terminaron de revisarlo, ahora, tranquilos, vayan a su casa, ya lo revisaron, hablen con su director espiritual, qué es lo que necesitan, qué es lo que van, si no hay director espiritual, al menos saben de qué cosas tienen que corregir para el mes que viene. Punto, sigamos adelante. Cosas muy sencillas. O sea, ¿para qué buscar tres pies al gato? Cuando uno los tiene, tiene cuatro. ¿De acuerdo? Para no olvidar si de repente cuando hace un proyecto de vida, se puede visualizar en un, de repente, en un colar, las ideas que quieres cambiar, ¿no? De acuerdo con tu estrategia y pegarlo en tu cuaco o en las patas donde tú siempre te levantas y miras, ¿no? Para no olvidar. Porque muchas veces el papel lo hacemos, lo vamos guardando y lo vamos olvidando. El problema, ¿saben cuál? Es que es como muy personal. De acuerdo, de acuerdo. O inconscientífico. En tu agenda, sí. En tu agenda, sí. Los alecianos lo ponen a los chicos en la agenda, que lo escriban en su agenda. Como son más, son más light, digamos, las cosas, ¿no? Para ellos. Pero se van acostumbrando. En cambio, ya va pasando el tiempo, las cosas son más gordas también, ¿no? Sí. Entonces, por eso la frase. Por eso la frase es apoyo. La frase motivadora que ya se recordaba. Bien. Agradecemos. Y ahora nos preparamos para el biturte, son minutos en el día de hoy. Los alemanes sab perto de la vida. Ya vamos, muy amiguitos a ser más valiente. Ya no las debatedes. L 2007 fue cinco y tiempo tan abogo. Gracias.